Muy bien, el día de hoy vamos a leer nuestros mensajes, porque ya tenemos fans, el día de hoy los vamos a estar leyendo con nuestro querido amigo el mono Jordi, vamos a eso. El primer mensaje dice, yo a ti te conozco de algo y no sé de qué, puntos suspensivos, cuatro puntos suspensivos, muy intrigante, soy el chico que te acaba de llevar un paquete. El cambiar de foto de perfil y poner la del mono, ¿es un mensaje entre líneas para mí? Y solo pusiste un signo de interrogación al final, necesitabas el primero. Bueno, siguiendo, no vamos a dar clases de ortografía aquí. Ey, olvídalo, cada vez lo estoy estorpeando más, jajaja, disculpa la molestia, suerte y wink. Oye, pero esto no vio... Bueno, muchas gracias por el mensaje. Siguiente mensaje, dice... Deberías cobrar por tus reseñas, son un muy buen material, muchas gracias. Si tú pudieras hacer algo a cambio, podrías cobrar más... Bueno, sí, sí, pues verás, hago las reseñas mucho por el gusto de hacerlas. Así que, prosigamos con tu mensaje. Dice... No lo digo en mal plan, ni mucho menos. Pero solo que no sé cómo decirlo sin que suene bruto, jejeje. Me da risa esa risa. Solo sería una vez, ya que también me jugaría mucho si te cuelo. Yo me recorro el país entero si hace falta por conseguirte un buen puesto, se... Solo sería una vez. Bloqueado. Siguiente mensaje. Dice... Yo sé que no es muy apropiada escribirte. Espacio, puntos suspensivos. Esto está mal escrito. Pero, pues nada, soy la persona del Uber que te recogió anoche... Dice... Me pareciste una persona agradable. Además, pues, quisiera saber con todos respetos si es posible conocerte un poco más. Bueno, eso está un poco difícil en estos tiempos de pandemia. Dice... Por favor, no lo tomes a mal y espero no pasar por imprudente. Si no quieres, no hay problema. Gracias. Bloqueado. Siguiente mensaje. Dice... Te deseo un feliz día. Muchos besos. Muchas gracias. Me extrañarás porque no me verás frente a tu casa. Deseame mucho. Quiero amar. Me extrañarás. Pues ya no me verás sentado frente a tu casa. Tú eres el único culpable de una pena por nosotros. Yo no me rindo fácilmente. El día del amor la pasaré trabajando de guardia vehicular. No pusiste ningún signo de apuntación. Taseo. 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 Entonces el amor laiada. Taseo. Y nomás. Sec realidad. Hola, el día de hoy tenemos una reseña un poco diferente, como estoy sacando el micrófono tan cerca, porque mi software es muy básico y no lo reconoce bien o algo así, no sé. La cuestión es que la reseña de hoy va a ser de arte. ¿Qué pienso yo acerca del arte? O más bien, ¿qué gusto tengo yo por arte famoso? Es la palabra. Tengo que diferenciar primero, ¿qué es el gusto por el arte y qué es lo que pienso del arte? Hay piezas de arte de personas famosas que no me gustan, lo cual no quiere decir que las piezas de arte sean malas o que no estén bien hechas o que el artista no tenga ningún valor cultural o histórico en su momento por ello. Si no me gusta, alguna pieza simplemente significa que no me gusta. Hay gente a la que le gustan las aceitunas y hay gente a la que no le gustan las aceitunas. No quiere decir que las aceitunas sean malas o que las aceitunas le hagan daño a algunas personas. No, solo no son gusto y punto. Aclarado eso, vamos a seguir. La historia de la humanidad ha sido representada a través de textos y artículos que documentan el paso de los años y los cambios que se dan en todas las partes del mundo. Esa es una de las partes más importantes del arte en cuanto a historia. Nos narran una historia de algún momento o en alguna época y eso creo que les da valor, aunque no monetario. Les da un valor cultural. No les da mayor calidad de arte que cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer como la gente normal. Entonces, en el puesto número uno tenemos a la Mona Lisa. Es una de las las obras más conocidas del artista italiano Leonardo da Vinci y una de las más visitadas del mundo. La Mona Lisa siento que es una obra muy simple. Es decir, es un retrato, básicamente. Pienso que la Mona Lisa tiene cierta sutileza en su pintura. Personalmente no soy una persona mucho de retratos, pero, por ejemplo, como verán, realmente la sombra de las manos es muy suave. Sus manos, por la forma en la que estén pintadas, se ven muy delicadas y esa sensación que da algo, creo que es a nivel visual algo muy importante. El principal atributo del arte, considero yo, que es el transmitir sensaciones o emociones o provocar emociones. Hay algo de la Mona Lisa que personalmente no me gusta tanto, que hace en un lugar como ese. Es decir, en la parte de acá vemos un río. Aquí atrás vemos puentes. Entonces, ¿qué hace ella ahí? Es decir, la gente del Renacimiento se ponía en ventanales a modelar. Es decir, independientemente de si da Vinci pintó a alguien o se pintó a sí mismo, como se supone que dice la leyenda. ¿Qué estaba haciendo ella ahí? Esa es una parte que no me gusta. Como digo, Da Vinci debió haberse llevado bastante tiempo en realizar la pintura de ese fondo, de ese paisaje, y debió haberse inspirado en algo supernatural o lo que sea, algún paraíso que vio, que imaginó, etc. Y lo plasmo de forma magistral, pero a mí no me gusta. Siguiendo, tenemos Guernica de Pablo Picasso. Este es uno de los puntos en donde yo, un artista, no me gusta llamarme así, no me gustan las obras. No me gustan las obras de Pablo Picasso porque son abstractas. No me gusta lo que sea abstracto. Guernica es probablemente una de las obras más trascendentales del pintor Pablo Picasso. ¡Uff! Soy un sacrílebo. E igual, una de las más impactantes por el tema que toca, la guerra civil española. Por lo que se ha convertido en uno de los símbolos más destacados contra la guerra. Pues verán, ese es el punto. Como pieza histórica es muy valiosa, aporta mucho a la historia de un pueblo, de un lugar. Y esto le da valor a la obra. Cada persona que va a ver este cuadro, esta pieza, y conoce, o vivió el tiempo en el que esto se pintó, en el tiempo en el que esto representa, va a tener una serie de emociones dentro de sí, personales, que pocas veces algo más lo va a revivir. Es decir, va a ver esta obra, alguna persona que vivió en la guerra civil española y va a decir, esta cosa fue terrible. Y todo esto resume toda esa masacre que sucedió entonces. Y eso es valioso para el arte. Sin embargo, a mí no me gusta. ¿Por qué? Nunca me gustó historia. Perdía cursos de historia. No me gustaba. Soy una persona muy pragmática. Es decir, algo pasó, de allá se quedó. Yo no pienso en lo que pasó. Pienso más probablemente en alguna elección o algo por el estilo que me ayude ahorita. Y tampoco soy una persona que piense muy bien en el futuro. Entonces, para mí recordar cosas no es muy mi asunto. Y repito, la historia es importante para la existencia humana. Porque nos ayuda como sociedad a no cometer errores tan crueles, tan crudos como lo es una guerra. Una guerra bajo ninguna circunstancia es bonita. Siguiendo. Esta es una pieza muy famosa. Se llama Las Meninas. Es considerada la obra maestra de Diego Velázquez. Un artista español. Ok. Aquí, este artículo menciona algo muy importante. Dice. Con una composición en planos. Que el artista logra representar por medio de distintas entradas de iluminación. Muestra una escena cotidiana de la corte de Felipe IV. Engaña los límites entre pintura y realidad. Se desdibujan y sin precedentes se suspende el tiempo y el propio artista aparece dentro de la obra. Esta obra me gusta a mí. No tanto por historia. No tanto porque hacía un cameo en la obra. Sino porque esa utilización de Velázquez de las entradas de luz. Por ejemplo. Voy a enfocar un momento el techo. Aquí. Y aquí. Luego voy a bajar un poco. Ah, donde está el perro. Aquí. Y estas personas de acá. Y por último. A este cuadro de acá. En esta parte del techo. Justo aquí. Podemos ver una entrada de luz. Aquí abajo otra entrada de luz. Que me imagino que es una puerta o una ventana. Y por último. Aparentemente es un lugar. Con espejos. Lo cual. Por ejemplo. En este tipo de acá. Podemos ver en su lado derecho de la cara. Y parte de su mano. Aparentemente hay un reflejo de luz. Del lado izquierdo. Todos estos elementos debieron ser muy complicados. De hacer para un artista. Y representar. Rostros. De forma tan precisa. La cotidianidad. Es algo que personalmente me gusta. No por. No por una rutina. Sino porque. Percibo la cotidianidad. Como algo calmo. Vemos por ejemplo. En planos. Que era lo que se refería. Tenemos en primer plano. Este. Gran cuadro de acá. Tenemos. En segundo plano. A estas dos niñas de acá. Junto con esta. Esta. Esta un poco atrás. Ellas. Están en otro plano. Luego tenemos. Aquí. Al artista. Creo que ese fue mi error. Tenemos aquí. Al artista. Esta. Luego. Aquí atrás. Tenemos. A otras dos personas. Y por último. Tenemos. Este cuadro. Y este tipo. Como verán. Algo. Peculiar. De esta obra. Es que tiene muchos. Tonos. Y brillos. Que es lo que dice. La descripción. En primer lugar. Tenemos a este. Algo muy importante. En cualquier composición. Artística. De diseño. Incluso. Es que los ojos. Trabajan por contraste. Y. Se centran. En la parte. Anómala. De la obra. Es decir. Vean. La cantidad. De tonos oscuros. Que tiene. Esta obra. Es. Casi un 60%. De tono oscuro. Incluidas. Estas dos niñas. De acá. Y este perro. Y. Una. 20%. Lo conforman. Estas niñas. Un. 10%. Lo conforma. Esta mujer. Y. Un. 5%. Estas. Tres personas. De aquí atrás. Este tipo. Se ve. Pero. Hay que observar. Al fondo. Entonces. La parte. Anómala. De esta obra. Son estas dos niñas. Y. Porque. Es la parte. Anómala. Es la parte. Que vemos. Primero. Ustedes. La primera vez. Son estas cosas. De aquí arriba. No sé. Ni siquiera. Que son. Y no me interesa. Ustedes. Logran. Definir. Que es. Son los cuadros. Grandes. Gigantes. Que están. Aquí atrás. Podría. Por pareidolia. Ver. Que hay una persona. Ahí. Pero. Sería. Inventármelo. Realmente. Mientras. Que. El perro. Estas niñas de acá. Y esta niña. La rubia. En especial. Son muy. Explícitas. Se ven. Y. Mucho detalle. Etcétera. Entonces. Esos. Esos. Esa atención al detalle. Ese. Manejo de la luz. Ese. Esa composición. Que es un poco. Atrevida. Porque la niña. Está al centro. Todo eso. Personalmente. Y visualmente. Me gusta a mí. No tiene que gustarte a ti. Ni tiene que gustarle a tus papás. Pero. A mí. Personalmente. Me gusta. Aquí hay una obra. Que. Me gusta. Pero. Me desagrada. Miguel Ángel. En cuanto a. Figura humana. Era un genio. Para mí. Y para la historia. Se darán cuenta. Que aquí. No hay. Una sola. No hay. Un solo. Estereotipo. De cuerpo. Todos los cuerpos. Están. De alguna forma. Diferentes. Y. Todos. Todos ellos. Están. Orientados. O. La mayor. Característica. De cada uno. De los cuerpos. Es. Su posición. Que tan. Contorsionado. Podía. Estar. Una persona. Sin. Sin. Perder. Sentido. Sin. Dejar. De parecer. Un humano. Podemos ver. Por ejemplo. A esta persona. Si se dan cuenta. Está. Totalmente. Arqueada. Y. Sin embargo. Sabemos. Que no. Es. Una posición. Imposible. Posible. Vemos. A esta persona. De acá. Que está. En una posición. Sumamente. Incómoda. Pero sabemos. Que es una posición. Posible. De realizarse. Por cualquier persona. Luego. Tenemos. A personas. Con una posición. Un poco. Más. Cómoda. Que sin embargo. Pone a prueba. La percepción espacial. Del artista. Porque cada uno. De estos cuerpos. Tiene. El torso. En un ángulo. Diferente. Esta persona. De acá. Tiene el torso. Frontal. Esta persona. Lo tendrá. En una especie. De. Tres cuartos. Y. Esta persona. De acá. Incluso. Tiene. El torso. En. Escorso. Por cierto. Significa. Que no. Es una posición. Plana. Si no. Está como. En diagonal. Algo así. Y todos. Y cada uno. Están centrados. En la posición. Más. No. En la genital. Que. Es. Tendencia. Actual. Yo sé. Que hago cara. Como de asco. Por decir. Posición actual. Pero no quiere decir. Que esté mal. Simplemente. La. 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 Es. Igual. La. Que es. Lo. son me casaría con una de ellas luego tenemos nunúfares nunúfares de monet los famosos monet en el sótano del museo de lo loraje 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 algo así se encuentran los famosos nunúfares de monet fue dedicado por el pintor de por el pintor a francia como símbolo de la paz luego del firmado del amnisticio en 1918 es llamada la sextina del impresionismo muestra lirios en el agua raíces y el reflejo de los árboles y de las nubes dando la ilusión del infinito natural entonces esta es la parte en donde yo les digo una obra es importante por su contexto histórico más no por su calidad artística monet tenía su estilo sin embargo esto es algo que considero que alguna que cualquier artista estudiado puede lograr es decir no son trazos difíciles definitivamente copiarla es imposible que queden los trazos exactamente igual a como los puestos monet es imposible pero tener una obra bastante similar no es difícil de forma técnica esto no es imposible es bastante sencillo sin embargo el monet la obra que hizo exactamente monet dedicado a francia los nunúfares nunca la vamos a volver a ver repetida exactamente igual es decir los las hebras del pincel de monet se van a mover totalmente diferente a como cualquier hebra de otro pincel se va a mover los trazos de pincel que él hizo no lo voy a repetir nadie los va a volver a repetir exactamente a menos de que lo intente hacer a propósito pero fuera de eso la técnica de los nunúfares como técnica artística no es complicada esta obra es valiosa por el contexto cultural en el que se encuentra que el contexto cultural que representa porque las personas que ven esta obra al momento de verla ven el amnisticio de 1918 no ven si la técnica de monet era inmaculada no ven si el realismo de monet era igual que el de da vinci y tampoco ven si estaba enfermo mentalmente como algún otro artista sino es un momento histórico y por eso el monet nunúfares es valioso tenemos esta otra obra de marcel ducamp creo que se llama rueda de bicicleta y es muy autoexplicativo es una rueda de bicicleta este es del tipo de obras que no me gustan es decir yo voy al museo y en este momento michael ducamp no tiene ningún significado para mí es una rueda en un banco es probablemente mi ignorancia hablando probablemente es lo más seguro sin embargo visualmente puedo tener todas las razones que yo quiera decir que esto no me gusta ahora veamos la descripción la rueda de bicicleta es el primer ready made de marcel ducamp que no tengo idea de qué significa toda una serie de objetos que creó para desafiar las suposiciones que constituyen una obra de arte en este ready made ducamp combina dos piezas de producción masiva una rueda de bicicleta y un taburete para crear una máquina sin funcionamiento alguno con esto en mente ducamp continuó seleccionando objetos fabricados y llamándolos arte acciones que cambiaron la experiencia del espectador y la óptica de que de lo que es el arte actualmente se exhibe en el museo de arte moderno de nueva york otra vez entonces verán como dije en alguna de las anteriores obras soy una persona muy pragmática voy por lo que funciona usualmente no hago cosas sin sentido y las cosas que hago aparentemente sin sentido es porque me divierten y esa es su función divertirme distraerme etcétera es busco qué es lo que estoy busco alguna solución para el que estoy haciendo ahora a veces sano a veces no pero en fin y expresamente dice que ducamp eligió dos objetos de producción masiva y los combino en un objeto que no sirve para nada personalmente veo esto y digo esto no sirve para nada es por eso que a mí no me gusta no me gusta esta obra no me sirve para nada no aporta nada a mí y yo no aporto nada a ella nos damos exactamente igual como una muy mala relación entonces con todo este art review para sonar cool quiero decirles que no importa qué clase de arte hagan no importa si a mucha gente o a la mayoría de la gente no les gusta lo que ustedes hacen o si a ustedes no les gusta lo que alguien más hizo no importa lo único que importa es que tengan una expresión artística que les guste que los identifique y que a raíz de eso provoque alguna reacción o un cambio o algo que les con cualquier sensación que una obra les provoque buena o mala negativa o positiva esa obra ya está aportando a su vida como muchas de las obras que no me gustan aportan algo a mí porque me dicen esto no es lo tuyo vete voy al museo de nueva york y resulta que hay una exposición de ducamp yo sé que no voy a entrar me ahorro la ida el arte se hizo para apreciar no quiere decir que lo que no se aprecia no es arte y tampoco quiere decir que si no se aprecia es mal solo esta es arte y hay a quienes les despiertan emociones y a quienes no hay personas a las que les gusta el chocolate y extrañamente personas a las que no no quiere decir que el chocolate sea malo ni que sea feo simplemente hay para todos los gustos principalmente espero que sepan que si una obra de arte es famoso no es famosa porque el artista sea muy bueno en lo que hacía simplemente quiere decir que estuve en el momento adecuado si tú eres muy bueno en algo y no a mucha gente le gusta significa que estás en el grupo de personas equivocados o esas personas están con el artista que no deberían estar siguiendo y con esto también quiero decir que si tu obra tu expresión tu forma de ver el mundo no a mucha gente le gusta va a ver van a ver personas a las que les va a gustar van a ver personas que van a empatar con tu estilo que van a empatar con tus pensamientos que van a captar exacta o casi exactamente lo que tú estás pensando y te van a decir excelente esto atribuye mucho a mi vida así como van a ver personas que van a decir tu obra para mí es inútil no deben tomarse lo personal simplemente son distintos estilos y distintas formas de ver el mundo no todos vemos el mundo igual y el arte es un reflejo de la realidad a través de los ojos de una persona gracias por ver el vídeo suscríbanse aquí síganme en instagram para más reseñas extrañas tengo varias ideas pero siempre las de ustedes son bienvenidas espero que esto haya brindado algo a sus vidas o a su conocimiento a su acervo cultural y principalmente sepan que su forma de expresión no está mal el mundo está mal yo estoy mal todos estamos mal muchas gracias por ver esto fue una broma